El anuncio de la modernización con concreto hidráulico de la carretera de cuatro carriles en el tramo Navajoa-Obregón y la transformación de la colonia Nogalitos en Echojoa, así como la conclusión de obras complementarias de la calle pesqueira de este municipio, fueron parte de los temas abordados por el gobernador Guillermo Padrés en octava edición del programa Tu Gobernador en tu radio. En las instalaciones de la radiodifusora La Única AM 1100, el mandatario estatal fue invitado al espacio informativo Nuestras Noticias, conducido por la periodista Reina Trejo, y en donde reiteró que el gobierno del estado está cumpliendo compromisos con los ciudadanos de Navajoa.